Cuando un equipo anda mal, lo más fácil es echarle la culpa al entrenador. Ahora bien, si la cosa es así, no hay ningún problema. Yo pongo mi renuncia y ya. No más eso faltaba. No, 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 señor Segudo. No se trata de buscar culpables. Estamos buscando soluciones. De acuerdo. Pero yo quiero saber quién tiene la culpa. ¿Acaso los jugadores? No, tampoco. Claro que no. La culpa la tiene únicamente la mesa directiva. Sí, porque la última vez que dirigí el equipo, me cansé de pedirles contrataciones de jugadores extranjeros que nunca se hicieron. ¿Y todo por qué? Porque... Ay, no, que salen muy caros. Sí. ¿Así cómo vamos a ganar partidos? Díganme, ¿cómo vamos a ganar un juego con jugadores inadecuados? ¿A qué llamaría usted jugadores inadecuados? ¿Oyeron eso? ¿A qué llamaría usted jugadores inadecuados? A los que teníamos. A los que nunca pudieron cuajar en el equipo. Sí, señor. ¿Eemploya su opinión? Sí. Hey, no, que se ha ganado.